Para un niño, me agradezco. Si no me siento apareciendo, recorrección me contó. 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 Cuando eso sucedió. Si no me siento apareciendo, recorrección. Si no me siento apareciendo, recorrección me contó. Recorrección me contó. Cuando canines oraba y a Cristo invocaba. Cuando canines oraba. Y a Cristo invocaba. Cuando canines oraba y a Cristo invocaba. Porque está la presencia de Dios. No queremos irnos de allí. Queremos estar siempre. Recuerdo que hemos tenido cultos muy tentacostales. Porque bendigo mucho a Dios. Que mi esposo no podía soportar que ningún miembro de la iglesia no estuviera lleno del poder de Dios. Y oraba por toda la gente. Y oraba por toda la gente para que estuvieran. No que hablaran lenguas. Que estuvieran llenos. Que estuvieran llenos. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Sana. Libera. Convierte. Perdona. Cuántas cosas hace. En los ojos. Él está lleno del poder. De la presencia del Señor. ¿Qué sucedió cuando los apóstoles. Estaban con los pies en el cerco. Las manos atadas. Y todo lo común. Se menciona en el libro de los hechos. Pero oraban. Y cantaban. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Y creeron cosas tremendas. El Espíritu Santo hace cosas más allá de nuestra imaginación. Más allá de nuestra comprensión. Porque es Dios mismo. Entonces vamos a cantarlo una vez más. Ojalá. Ojalá que. Si alguien está aquí. Que no ha tenido esta gloriosa experiencia. Estamos aquí propiciando para que. El Espíritu Santo. Venga y tome con su Señor. De cada uno. Que nosotros lo necesitamos cada día. No porque. No porque. Hayamos recibido el Espíritu Santo. Hace diez años. Ya nunca más. Hemos vuelto a tener. La evidencia de las lenguas. Pues a lo mejor. Decía. El Espíritu Santo. Que no lo tienen. Necesitan volverlo a vivir. Entonces nosotros necesitamos. Siempre. Está. Lleno. Es. Lleno. Es. Lleno. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!